También quienes se llevaron un buen susto fueron los pasajeros de la Ruta 54. Este video revela un incidente ocurrido a la altura de la calle Casuarinas y Boulevard Carmelitas. Un sujeto a bordo de la unidad, abordó la unidad para asaltar a los pasajeros. Los usuarios unieron fuerzas para detenerlo. Posteriormente dieron aviso a la policía municipal quienes se llevaron a este asaltante detenido. La buena fue detenida, la mala nadie presentó denuncia. El sujeto quedará en libertad en las próximas horas.